Tan distante, tan cercana también Solo estoy esperando que tal vez Puedas tomar mi corazón Puedas soñar el sueño en el que vivo hoy ¿Qué puedo hacer más que esperar? Y entregarte mi alma ¿Qué puedo hacer más que esperar? ¿Qué puedo hacer más que esperar? Y entregarte mi alma ¿Qué puedo hacer más que esperar? ¿Qué puedo hacer más que esperar? ¿Qué puedo hacer más que esperar? Tan brillante, tan difícil de ver Bailarina, estoy danzando en tu oscuridad Puedes tomar mi corazón Puedes vivir el sueño en el que vivo hoy ¿Qué puedo hacer más que esperar? ¿Qué puedo hacer más que esperar? Y entregarte mi alma Bailarina, estoy danzando en tu oscuridad Bailarina, estoy danzando en tu oscuridad ¡Gracias!